¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Lo que se está tratando de hacer es tratar de rescatar a ese compañero o compañera que está lamentablemente pasando por un momento complicado de su vida, de que bueno, que vuelva a su salud normal, que salga de esa adición y que vuelva en el entorno laboral a insertarte correctamente y bueno, que no pierda la fuente laboral. Hay una depresión atrás de todo eso que lleva o conlleva al alcoholismo o a otro tipo de droga, en la cual bueno, el compañero se ve solo y acá se le está dando herramienta para no estar solo. Que el equipo de la intendencia a través de su psicólogo y todo lo demás se le dé herramienta, aparte del cuerpo de los médicos y todo lo demás y que si no también está apañado a través del sindicato con respecto a eso. Cuando sacamos una resolución o cuando atendemos cuestiones de carácter disciplinario hay un número de funcionarios, fulano de tal, número tal, pero que cuando uno ve el nombre o cuando se encuentra con él es un vecino, un compañero de clase, en mi caso algunos alumnos, familia, descubrir las razones por las cuales ocurren cosas o escarbar en las historias personales, no es perder tiempo, a veces es oportuno. Un pedazo grande, grande de sus vidas las transita en este contacto de la gestión pública y del servicio. Tienen su familia, su vivencia y que esto que es la intendencia o los municipios, en vez de ser un lugar que agregue más problemas, debería y debemos constituirlo en un lugar de encuentro con los ciudadanos que son nuestros objetivos, pero con los compañeros y compañeras que más allá de un tema escalafonario tienen a veces vivencias comunes. Por algo estamos hoy acá y algunas cosas nos han pasado, así que como todo es para mejorar algo que nos duele y que está haciendo mucho ruido.